no sé si puedes escuchar no sé no sé pero solo te pido que no te vayas quédate aquí conmigo no me dejes sola tenemos muchas cosas aún por hacer juntos ¿recuerdas? un paseo por los campos elíseos tomados de la manita un viaje a Egipto montar en globo si mi amor montaremos en globo lo has conseguido pero no puedes abandonarme Marcos por favor te lo suplico con el alma tú siempre has sido fuerte siempre has sido un toro necesito verme reflejada en tu mirada y que me acaricies el pelo mientras duermo y abrazarte mientras nos tumbamos en la playa para buscar estrella yo necesito mi amor no tienes que luchar Marcos por ti y por mi y pues sí mi vida que vas a ser papá y te va a necesitar para que le ayudes con sus trabajos de plástica y los deberes para que le des consejos con las niñas Marcos porque vas a ser su papá y yo también te necesitaré para cambiar los pañales y él vive de madrugada que eso también es ser papá Marcos 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 por favor Marcos 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 ¡Marco, no! ¡Marco! ¡Marco! Supongo que ahora sabes lo que está pasando. Al principio cuesta, no pueden vernos. Nosotros ellos sí cuando se acuerdan de nosotros, pero a veces no vemos lo que les gusta. ¿Pero tú? Ahora no lo recordarás. A mí me pasó lo mismo. ¿Pero cuándo? Hace tres años. Nací en Tremoto. No lo recordaré, ¿eh? ¿Pero qué va a pasar con ella? No lo sé. ¿Lo superará? Tal vez no. Solo espero que pase mucho tiempo para poder abrazarla. Como hemos hecho antes tú y yo. Me sabía que había muerto, ¿verdad? No. Por eso me vine abajo al comprobar que podías verme, escucharme, abrazarme. Entendí que tú... Ya no entiendo. Ahora es cuando más se acuerda de ti. Cuando aún no se ha hecho la idea. Cuando más dolor padece en su alma. Es ahora... Cuando, quizás, si le dices algo... Aunque no lo entienda, quizás lo sienta en su corazón y eso le ayude. Aunque... ... Cariño, el que ahora no sabe si puede escucharme soy yo, pero se siente aunque sea un ligero susurro, un instante de percepción, quiero que sepas que te amo y te ama a él, te estaré amando en cada brisa que acarice tu pelo, en cada rayo de luz que ilumina tus ojos, en cada nueva estrella que busques, allí te estaré amando, y tú con cada sonrisa que salga de tus labios, me lo estará diciendo a mí, cuidaré de ti, de ese bebé allá donde esté, me encantaría que se llame Isla, aunque cualquiera que escoja, será genial, es el único regalo que ahora mismo puedo dejarte, hable de mí, de nosotros, seré feliz vez la que me crece junto a ti, que mejor maestra que tú en la vida eres querida, yo siempre fui todos, siempre te amé mi vida, y venga, y no nos abandonaré en la muerte, nunca, porque mi amor, hacia vosotros, vamos allá de la vida. ¿Qué te pasa? Marcos, Marcos, es normal que sientan eso ahora, Isla, tranquila, se lo han pasado unas horas. ¿Nos vamos? Ahora está muy sensible, mejor será que la dejemos sola, si no, no podrá superarlo nunca, Marcos, es duro, mucho, pero debes hacerlo por ella. ¿Tienes que te acompañe a la clínica Lula? No, he decidido tenerlo. Me le doy bien, he cambiado yo, querido. Pues, le buscaré más nombre, ¿vale? Ya sé qué nombre. ¿No? ¿No? No. 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 ¿Le voy a sacar? Me lo dijo nada. No. 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 Gracias.